Seguimos en los ayunos informales y les comentamos que comenzó la campaña Noviembre Azul, una campaña que busca concientizar sobre la salud masculina. 580 uruguayos mueren cada año por causa del cáncer de próstata y si bien la cifra ha bajado en los últimos años, los urólogos piden a los hombres que se controlen y se protejan de esta enfermedad. De hecho, desde el 2016 existe un día de licencia anual especial para ello. ¿En qué consiste esta campaña y qué tan importante es? Lo estamos conversando del otro lado de la línea con Enrique Cardoso, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología. Bienvenido, doctor. Buenos días y muchas gracias por recibirme. ¿Cómo andan todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué consiste la campaña Noviembre Azul? Desde hace muchos años nació un movimiento en Nueva Zelanda que se llamó Noviembre Azul. Y la idea de esta campaña era concientizar al hombre acerca de su salud, que activamente participe de esa promoción. El hombre tiene una tasa de mortalidad mayor, muere antes y además cuando nace ya tiene una expectativa de vida menor. Y eso hace por costumbres, por temas de exponerse a tareas que son más violentas, a la violencia en sí. Y además, lamentablemente, el hombre tiene una mayor tasa de suicidio producto de la depresión. Nosotros en esta campaña queremos promover esa salud. El urólogo tiene un papel preponderante. ¿Por qué? Porque el hombre nos consulta por muchas patologías que hace que lo podamos introducir en el sistema de salud. Existen muchos mitos alrededor de la consulta con el urólogo a nivel de los hombres y a veces parecería como que se evita ir como si con eso uno alejara la posibilidad de no tener una enfermedad. ¿Hay alguna forma en particular en la que se esté intentando comunicar, llevar adelante esta campaña para levantar esos mitos? Sí, sin lugar a dudas, forma parte de esa idiosincrasia que tiene el hombre, de que él siempre está bien, se preocupa por la salud de los demás, menos por su propia salud. Por ejemplo, el cáncer de próstata. Yo me siento muy bien, no tengo ningún síntoma, no tengo por qué consultar. Justamente es cuando tiene que consultar, porque el cáncer de próstata no tiene un síntoma en forma particular. Y cuanto más precoz consulte y hagamos un diagnóstico más precoz, vamos a poder ofrecer tratamientos curativos. De ahí la importancia de ir precozmente a la consulta con el urólogo, además de otras patologías. Porque no es solamente la salud de la próstata, está la salud pulmonar, la salud renal, la salud mental, la salud cardiovascular. En nuestro país nos morimos principalmente por enfermedades cardiovasculares. Es decir que los urólogos en este caso toman un rol de puerta de entrada. No solo se preocupan por el tema de la próstata, sino una cosa más global y saber dirigir a los hombres hacia donde deban consultar y examinarse. Sin lugar a dudas, los malos hábitos que hay en la sociedad y principalmente en el hombre, por ejemplo, vamos a tomar uno, el tabaquismo. Eso hace que el hombre consulte por muchas patologías urológicas producto del tabaquismo. Cáncer de riñón, cáncer de vejiga, disfunción sexual y réctil, entre las causas más importantes que provoca o enfermedades que provoca el tabaquismo, entre otras. Usted hacía hincapié recién en la importancia de la consulta precoz. ¿Cuál es la rutina que se debería tener? ¿Cuándo es un buen momento para consultar? Bien, para pacientes que tienen antecedentes de padre o hermanos con cáncer de próstata o madre o hermana con cáncer de mama o son afrodescendientes, deben consultar a partir de los 45 años para empezar a pesquisar la presencia de un cáncer de próstata en etapas precoces. Si el paciente no tiene ninguno de esos riesgos, empieza a partir de los 50 años. Y eso es muy importante, la preguntación es excelente. Lo que se hace es un tacto rectal y vaya si hay folclore con respecto a este examen físico y un examen de sangre que se denomina antígeno próstata específico. Ahora, más allá del folclore sobre este examen, que todos lo conocemos, también hay cuestionamientos a la validez, pero sí al porcentaje de aciertos, por decirlo de una manera no científica. Mucha gente duda de que hay muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. ¿El examen ofrece garantías como para hacérselo? Sí. Hoy en día ya el estudio y el diagnóstico del cáncer de próstata no queda limitado solamente a un tacto rectal y a un antígeno próstata específico. Tenemos la resonancia nuclear magnética, tenemos estudios genómicos y eso de alguna manera mejora la indicación de la biopsia de próstata, que es la que hace en definitiva el diagnóstico del cáncer de próstata. No es que hayan falsos positivos, pueden haber falsos negativos. Los falsos positivos no existen en este caso porque vamos a encontrar un cáncer de próstata y cuando estaremos en etapa precoz tenemos una innumerable forma de tratarlo, varias opciones. Cuando llegamos tarde ya tenemos muy pocas opciones y el paciente tiene un mal próstata. Pero sin lugar a dudas es muy importante la consulta, el examen y el PSA. Recién Leo hablaba del folclore alrededor de este tipo de examen. Ahora quizás porque soy mujer y como tal tengo que llevar adelante exámenes a los cuales nos hemos ido acostumbrando, quizás la idea sería poner esto sobre la mesa de la misma manera que las mujeres se tiene que hacer el PAP todos los años y que ya se levanten todo ese tipo de mitos y que se entienda que un diagnóstico de esta naturaleza hace una diferencia clave. Más allá de que pueda haber mejores o peores resultados, es en la globalidad que se hace la diferencia. Totalmente de acuerdo. Y por eso este Movember Azul. ¿Esto qué quiere decir? Que esta promoción no debe partir del urológo o de un médico solamente. Debe de partir inclusive del lugar de trabajo del hombre, de un sindicato, de un club social, de un club deportivo. De ahí, ¿cómo lo hacemos? Educando. ¿Cómo hacemos? Promocionando. Y haciendo lo que tú me acabas de decir. Sí, tiene que consultar en forma precoz y olvidarse de ese folclore. Porque es más importante un diagnóstico precoz y eso determina la posibilidad de un tratamiento curativo. Y además, un examen precoz puede determinar inclusive decirle al paciente, bueno, hasta dentro de cuatro años no te controles porque tu índice o tu riesgo de tener un cáncer de próstata es muy bajo. Recién Leonardo en la introducción decía que la cifra de fallecimientos, de muertes por cáncer de próstata venía en bajada. ¿Eso se debe a que hay una mayor cultura de la prevención o tiene que ver con que han ido mejorando los tratamientos? Las dos cosas. Primero, que el hombre se ha informado, educado y comienza a consultar antes. Además, no te olvides que cuando un familiar, un amigo, un vecino le toca, ya vienen a consultar inmediatamente. Segundo, la mujer ha tenido un rol fundamental en esto. Nos lo trae al paciente de la oreja y dice, bueno, si yo me hago los exámenes, tú también te los tienes que hacer. Esto es un poco broma, pero es lo que en realidad podemos resumirlo de esta manera, ¿verdad? El paciente viene estimulado por su pareja. Y además, hemos tenido con el antígeno protáctico específico y otros exámenes la posibilidad de precozmente intervenir. Y eso ha llevado a una disminución. Hace unos años, 2011, se puso por una oficina gubernamental de Estados Unidos en tela de juicio del PSA. Hoy ha habido un marcha atrás y se están diagnosticando, por esa medida que se tomó en ese tiempo, la enfermedad en etapas más avanzadas. ¿Qué otros exámenes tendría que hacerse de rutina un hombre? Y nosotros hacemos una ecografía, riñones, vejiga y próstata, porque la próstata tiene otra patología que es mucho más frecuente que el cáncer, la hiperplasia prostática benigna. Ese tumor benigno que crece en la próstata, distorsiona la urete y produce síntomas miccionales, problemas para orinar y le altera enormemente la calidad de vida. Por supuesto que frente a un hombre que además de esto nos dice que tiene una disfunción sexual erectil, bueno, deberemos de enviarlo a su médico tratante de cabecera o médico de familia para que lo estudie, lo valore en otros aspectos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. ¿Esos exámenes se realizan con frecuencia o también hay una resistencia a hacérselos? No, se los hacen. En realidad general sí se los hacen. Hay siempre aquello de que, bueno, no pude ir porque tenía que trabajar, hoy en día tenemos el pretexto del COVID, lamentablemente. Pero está ese día de licencia, ¿no? Que es importante que también lo tengan en claro, que existe un día de licencia especial para este tipo de estudios. Sí, 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 sí. El paciente o la pareja lo sabe y nos lo transmite. No sé cómo, si se está usando, eso sí, desconozco realmente el dato, de si realmente lo están usando para ese día libre. Pero, ¿y cómo se tramita en la mutualista, en el MPS? No saben. No, eso va en la mutualista y ahí a raíz de eso va hacia el MPS después. Tiene un camino que nosotros no lo hacemos ese trámite. ¿Tienen prevista alguna actividad especial para promocionar Noviembre Azul, para darle más difusión? Bueno, las actividades son las que ustedes nos están dando la oportunidad en participar con diferentes programas, porque con el tema del COVID hemos tenido que renunciar a todas reuniones, y por Zoom, fuera del ámbito científico, es muy difícil lograr cierto, digamos, que la gente se conecte, ¿verdad? Claro. Bueno, esperemos que este tipo de entrevistas y de mensajes tengan efecto y la gente consulte, los hombres consulten, se hagan los exámenes y podamos... Nadie es menos varón por ir al médico. Salir del chiste malo y pasar al cuidado de la salud. Déjense de parada, por favor. El valor del hombre está, o el coraje del hombre está en el valor de ir a hacerse el examen, ¿verdad? Y si me permitís, dos cositas antes de irnos. La primera, COVID. Ayúdenos o ayudemos de alguna manera a proteger al personal de salud para que nosotros después, desde nuestro punto de vista, podamos ayudarlos a ustedes en caso de, no solamente COVID, las enormes patologías que están quedando, digamos, para segundo plano, porque la gente no consulta o porque todo está más lento. Entonces, una irresponsabilidad como una fiesta clandestina puede contagiar a algún integrante de salud. Y eso es un efecto dominó, porque alrededor de esos trabajadores hay familias, hay otros trabajadores, y como trabajamos en varios lugares, cuando queremos acordar, hay entre 40 y 100 personas que están fuera de trabajar porque tienen que ir a cuarentena. Y segundo, último. Ha venido un colega argentino a promocionar tratamientos para la próstata. En Uruguay, el hombre es un paciente. En el extranjero es un cliente. Las diferencias son claras. Enrique Cardoso, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, muchas gracias por esta entrevista y suerte con esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.